Hola amigos, bienvenidos a este Tutlaqui Espacio Tlaquiltenango Comienza en Mí. Y bueno, para comenzar, en nosotros mismos siempre tenemos que gozar de una salud rebosante. Y para saber cómo andamos de nuestros glóbulos y si alguna vez necesitas algún análisis, pues lánzate para acá. Ya sabemos que aquí, en los laboratorios de Jesús de Nazaret, hay los mejores descuentos. El 30% de descuento este miércoles 30 de mayo. Tenemos sucursales en Tlalquizapán y en Coputla Morelos. Desde aquí, amigos, te recordamos, 30% de descuento el miércoles 30 de mayo. Aquí, en los mejores laboratorios. Laboratorios Jesús de Nazaret, nuestro maestro. Te esperamos.